de videos y canciones que viene presentando Juan Ingaramo en diferentes lugares de la ciudad de Córdoba. En una búsqueda también de conectarse con la ciudad que lo vio nacer, crecer y también que lo influenció tanto musicalmente. Atenti, ayer el patio Olmos estaba colmado de gente que estaba por las escaleras, en los pisos y por supuesto también alrededor de todos los locales en el centro del shopping. Ahí los vemos cuando aparecieron también con la seguridad, por supuesto, porque los fans querían fotos ahí lo más cerca posible. Tanta gente había que ni siquiera los perros se quisieron perder este momento. Mira, participó por supuesto también del videoclip el amigo ahí de Cuatro Patas. Y en esta serie de videoclip cordobeses que quiso iniciar Juan Ingaramo, fuimos a hablar con él para preguntarle justamente sobre su identidad musical y por supuesto, ¿qué haría si de repente, no sé, no se dedica más a la música? ¿O paralelamente está para abrirse una lomitería en Buenos Aires? Sí, claro. Mira. ¿Ves que fue tal cual yo me lo había imaginado? O sea, quería hacer este video con el público cordobés y lo logramos, así que estoy muy contento y muy agradecido con todo el público de Córdoba que vino hoy domingo y vino el padre y copó el patio Olmos, ¿no es la cura? Muy cordobés toda la canción, ¿no? Ustedes en las voces, Lucas Ninsi también como compositor, o sea... Yo siento que, por lo menos en mi visión personal, se tiende a homogeneizar todo hoy en día, ¿viste? Es todo medio igual, ya se habla, se canta igual, si soy de Puerto Rico, si soy de Santa Fe. Entonces, como que instintivamente e intuitivamente fui a buscar mis raíces y estas son mis raíces. Córdoba, el patio Olmos, Zoe, Lucas, digo, mi ciudad, mi lugar de origen y desde ahí hago mi música, así que bueno, eso es lo que soy. Es un paradigma del hoy, o sea, ¿no? Responde a esta lógica, los filtros, todos nos tenemos las mismas caras con los filtros y si no, nos operamos para ser iguales, ¿viste? Y eso pasa en la música también, porque es más fácil que se consuma, que generar eso. A mí no me representa del todo, si bien me gustan todas las músicas, quiero buscar mi verdadero yo. Quiero empezar el cerebro Y con un voz a más Quiero que bailemos ¿Sabe por qué es una cantante que admiro mucho desde lo musical, lo compositivo? Siento que tiene un carisma único y además es muy a mi amiga, la amo, o sea, la conozco desde que era chiquitita. Y hoy, 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 me he dado cuenta Que la consecuencia Somos nosotros dos ¡Su muerte, dice! Mi vida sabe Si te acabas de ir, tengo ganas de verte Soy 100% cordobés Sí, y con el lomito, por supuesto, ahí como que nunca te falte No, por favor, me quiero poner una lomitería en Buenos Aires ¿Qué pasa en Buenos Aires con los lomitos? No lo sé, no sé, no sé por qué ¿Pero qué? ¿Falta de marketing, conocimiento? ¿Qué está pasando que no venden lomitos? Para mí no conocen el producto Yo que vengo a tocar generalmente con músicos de allá Les hago probar los obligos a que coman lomitos Y se vuelven locos, o sea, prueban, ¿viste eso que pasa cuando comen lomitos? ¿Qué haces? ¡Qué placer! Bueno, entonces, tengo fe, tengo fe de que vamos a conquistar el mercado porteño Soy fan, por supuesto, de la conga, de qué locura De Luc Ra, de todos los chicos que están haciendo cuarteto Y lo están llevando a nivel nacional A mí también me gusta hacerlo Trato de hacerlo a mi manera Porque es música mía, porque puedo Ahí se me dice, ¿y vos qué haces? No sé, a mí nací en San Vicente Siete cuadras del Sargento, ¿qué quiere que hagas? ¿Jazz? Puede ser, lo he metido, digo Pero es momento de buscar mi música ¿Para que pesan las críticas en este momento? No, 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 para nada Me gustan incluso Critiquen, me hablen No sé que por ser cansados somos algo prohibido Que yo tengo a mi mujer y vos a tu marido Y que nada les informa Te nombraste Alberti ¿Qué onda Belgrano? ¿Cómo lo ves en este momento también? Belgrano para mí como siempre Creo que es muy claro En su historia En su juego En su idiosincrasia Creo que también representa un poco El espíritu este de nosotros los cordobeses Esa cosa de la lucha Y de la guerra Y de ir a por más Confío en el plantel Confío en Guille, Farré Y en los jugadores Creo que es difícil Venimos de un ascenso muy duro Un gran torneo Pero muy largo Un plantel que se está adaptando A la primera división Hay que darle tiempo Pero estamos bien Estamos bien Estamos bien Muchas gracias Gracias